A todos cuadras se muda Norma. Vamos a tener todos los días enterada acá, ¿eh? Buenas. ¡Normita! Justo les decía lo feliz que me hace... ¿Panqueque? Panqueques. Qué ricos son los panqueques con casancreme y dulce de leche. ¿Qué decís? Vos sabés cuándo ponerle tu toque. Ponéselo con casancreme. Todos tus platos con el sabor y la liviandad que solo la nueva receta les puede dar. Ponete liviano. Ponele casancreme. Y aprovecha el precio congelado a 39,99 y con 30 gramos gratis.